Cambiando de tema, denuncian habitantes de Toluca, Estado de México, condiciones deplorables de calles y avenidas. Señalan que pese a que las autoridades destinaron 40 millones de pesos al programa de bacheo, la inversión nomás no se ha visto reflejada. El presidente municipal Raimundo Martínez pide paciencia a la ciudadanía, pues las obras solo se realizan por la tarde. Solo trabajan por la tarde.